¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí está la presentación de los árbitros con esta imagen. Nos vamos a un pequeño toque en el control máster. Ya vendremos con el desarrollo del arranque de la división 96 que logramos en la rama masculina. ¡Suscríbete al canal! 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 y se considera una persona pacífica. Arranca su recorrido. Su gran condición física le permite avanzar sin dificultad. Ha llegado a los muros de hielo. ¿Será capaz de atravesarlos? ¡Wow! ¡De un golpe ha derrumbado la primera pared! ¡Luce muy confiada! Ahora lanza una patada, pero cae al suelo. Gabriela está preocupada. Para derrumbar esta pared se necesita más que fuerza. Frente a ella está apareciendo un potenciador de energía. ¡Oh no! Decidió tomarlo. Y ahora emana una gran furia. Destroza el segundo muro de hielo de una sola patada. Solo le falta un muro. Se ha convertido en una chica muy agresiva. ¿Dónde quedó la atleta pacífica? ¡Está irreconocible! La agresividad es uno de los efectos secundarios por consumir sustancias prohibidas. ¡Es una pena! Gabriela no pudo pasar la prueba del juego limpio. ¡Calla el agua! Ella es Sofía, de 15 años, y quiere llegar hasta el final. Sofía practica judo desde que era pequeña. Su disciplina e inteligencia son sus mejores cualidades. Comienza su recorrido. Pasa la primera etapa con mucha facilidad. Continúa entre los costales sin que la derriben. Ha llegado hasta la tercera etapa. ¡Los muros de hielo! Frente a ella está apareciendo un potenciador de energía. ¡Pero Sofía lo rechaza! Ella está analizando la situación. ¿En qué estará pensando? ¿Acaso se rendirá? Parece que no intentará golpear el muro. ¡Lo está empujando! El muro ha creado un efecto dominó sobre las demás paredes y le han abierto camino. El judo te enseña a usar la fuerza del oponente a tu favor. ¡Nada la detiene! ¡Sigue avanzando en los obstáculos! Sin duda, Sofía sabe utilizar la inteligencia antes que la fuerza. ¡Qué habilidad! Ha llegado a la última etapa del recorrido con mucha energía. Y comienza a subir. ¡Está a punto de llegar a la cima! ¡Pero debe enfrentarse a sí misma! La pantalla le muestra sus miedos y fracasos. Pero ella aprendió a convertir sus debilidades en fortalezas. ¡Lo ha conseguido! ¡Felicidades! ¡Es una digna representante de los valores del deporte! ¡DC al juego limpio! De los 96 kilogramos en la rama masculina, ya hecha la presentación. Se cumple el tiempo de calentamiento. Y el llamado es para el atleta Jace Daly de Jamaica, con 100 kilogramos, ya listos en la plataforma del pabellón de halterofilia, doctor José Joaquín Puello, donde se está desarrollando el campeonato panamericano de macho reyes. Regresamos a la última sesión cuarta de este cuarto día. mañana tendremos tres jornadas, los 81, los 102, y los 87. los 102 kilogramos con los caballeros, y luego tendremos la división de los 87. Para finalizar, el sábado, a partir de las 10 de la mañana, con más 109 kilogramos, y más 87 en la rama femenina. Cinco jornadas nos quedan de este 29º campeonato panamericano, que organiza la Federación de Levantamiento de Pesas de República Dominicana, que dirige el licenciado William Ozuna. Jace Daly de Jamaica, ha solicitado más peso, 105 ahora, en su primera salida. Ramón Rosario, este servidor y amigo del Liceo de Pablo, llevándole toda la información. Buena alzada para él. Gracias. 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 Bueno, ciento... Bueno, ciento ocho, dos minutos para la ejecución del movimiento para este atleta James Daly de Jamaica. Son doce los atletas, doce los competidores para la disputa de la medalla de oro. Pero recuerden que el campeonato panamericano de mayores de levantamiento de pesas reparte puntos para Tokio 2020, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y para la primera jornada panamericana que se va a estar realizando en Cali, Colombia. Ya prácticamente todo el equipo que está transmitiendo estos Juegos o estos campeonatos panamericanos de levantamiento de pesas, tiene sus boletos comprados para irse a Cali. Gracias. 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 Menos de 40 segundos para la realización de la alzada. Ahí está el arranque, perfecto para James Daly de Jamaica, concreta su segunda salida. Casi se resbala ahí, en la escalera, el atleta de Jamaica, cuando tenemos la repetición y la celebración. Van a subirle el peso. Bueno, la lucha, reitero, va a estar entre Colombia y Venezuela. Observo lo que va a ser la segunda parte, el envión, y estoy viendo que las salidas van a estar en 205, 205. El récord, mire, está en 180, 180, en esta categoría, en el arranque, 213 en el envión, y 393 en el total. Bueno, nos vamos con Félix Dizla, de República Dominicana, él ha solicitado 115 kilogramos. Vamos con Félix Díaz, de República Dominicana, él ha solicitado su primer intento. Ahí va. Observen la cábala que tiene Félix Dizla. ¡Uy, extraordinaria, buena la técnica de Félix! Miren, una media larga y una corta. Eso es para la cábala de algunos atletas. Miren, yo conocí la historia de un atleta que no lavaba la trusa cuando ganaba. Porque decía que se le iba la suerte. Bueno, el llamado para Jace Daly, de Jamaica. Viene con 116 kilogramos para cerrar su presentación en el arranque. Muy bien, la ejecución del representante de Jamaica y deja su marca con 116 en este campeonato panamericano. ¡Muchísimas gracias! Se le vio! ¡Muchísimas gracias! Definitivamente! Suena ac launching en el arranque. ¡Se le va a en marcha! Dicen que ihn tienen un mal de orden romani. Azul... No, está en Guatemala. Con 120 kilogramos. Primera salida para él. Autorizan para bajar la barra. Bueno el movimiento. El llamado para quién es. Para Félix de Isla. Bueno, siete fueron los atletas que vieron acción por parte del equipo. La representación del team Fedompesa. Segunda salida para él. Para Félix. Bueno, ahora es lo contrario. Moreno diciéndole al público que lo anime. Antes decían que se callara, ¿no? Ahí está el ánimo. ¡Oh! ¡Grande! Sí señor. Mire, mire al fondo a Moreno. Pensaba que se le caía. ¡Ah! De los entrenadores. Muy bien. Recibimos a Milcar Araujo de Panamá. Con 122 kilogramos. Estamos en el arranque. División 96 kilogramos. Por el momento han salido tres de los doce que están en planilla. Un atleta expigado. Bien, la ejecución para el representante de Panamá. Bueno, ahí estoy observando en la pantalla. Félix Tixla está con 123 también. La repasión cae sobre él. Amilcar Araujo pide 127 kilogramos. Bueno, Moreno lo va a sacar. Lo saca Moreno. 115, 121. Y ahora 124. Bueno, lo consigue. Lo festeja. Moreno Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! Junior Donis de Guatemala con 125 kilogramos. Su segunda salida. La primera fue con 120. 5 kilogramos por encima de su presentación. Por el momento han finalizado ya dos. James Daly de Camaica. Félix Tisla de República Dominicana. Haciendo el mejor agarre el representante de Guatemala para ejecutar el movimiento. Buena. Bueno, pequeño paso hacia atrás. Para defender su movimiento, el cual es bueno. Bueno. ¡Gracias! 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 Bueno, Guatemala solicita más peso. ¡Gracias! 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 Ahí está. Ya montado en la plataforma. Su primer intento con 122 fue bueno. Muy bueno el tranque. Para Amílcar Araujo y buena para él lo que lo lleva a la primera posición momentáneamente. Va a venir el argentino con 130, sube la barra. El argentino con 130 kilos de la palanqueta para lo que quería el primer intento de Joaquín Jones, de Argentina. La palanqueta, una de las plantas por... La palanqueta, una de las plantas por... ... y la palanqueta. La palanqueta, una de las plantas por... ... y la palanqueta. Y esta... ... un llamado para Junior Jones con su tercer intento. Con esta modalidad del arranque... ... con esta de Bontemala, ha realizado... 120 para el primer intento 125 para el segundo intento y ahora va con 130 kilos para finalizar su participación en el arranque en esta modalidad Bueno, se le queda adelante este tercer movimiento a Junior Donis de Guatemala Quien no logra darle entrada al movimiento, como ustedes pueden apreciar ahí en esa repetición se lamentan los entrenadores al fondo allá Finaliza con 125 Sí Nos vamos con Amilcar Araujo de Panamá 132 para su tercera salida 122 127 en la segunda Muy buen tranque tiene el representante de Panamá Se le queda adelante No logra la alzada La alzada le queda adelante Termina con un mejor arranque de 127 kilos que al momento lo colocan en segundo lugar de lo que es la tabla de posiciones hasta el momento Ahora sí le corresponde a Argentina Joaquín John con 135 kilos realizar su segundo intento 5 kilos por encima de su salida para el atleta de Argentina prevenido prevenido Villón Doni Doni Buena la alzada para Joaquín con los 135 kilogramos Bueno se mantiene ahí pero me imagino que va a haber modificación La pizarra nos presenta al representante de los Estados Unidos Bill John con 140 kilogramos Ahí está La luz verde indica el atleta prevenido para realizar la ejecución del movimiento El amarillo marca la salida Vamos a ver si se mantiene o van a solicitar mayor peso No, lo van a sacar a Bill John Sí, ahí vienen con él 45 segundos para realizar la ejecución del movimiento estamos en la modalidad arranque división 96 kilogramos excelente el aluno para completar de esta manera el primer arranque con 140 para Estados Unidos Ahí tienen ustedes en su pantalla la repetición del movimiento de John con 140 kilos y ahora Joaquín Jones de Argentina con 140 para su tercer y último intento en la modalidad de arranque subido 5 kilos de su última salida que realizó 135 kilos buenos y ahí está él ya encima de la 4x4 cuando la chicharra marca los 30 segundos excelente la ejecución de Joaquín de Argentina muy fácil la euforia no se hace esperar cierra de esta manera con 140 ubicándose en la segunda posición momentáneamente la rotación va para el representante de los Estados Unidos cuando teníamos la repetición 144 hay modificación pide un kilo más el representante de los Estados Unidos se mantiene él en la rotación va a haber modificación en el reloj 140 5 kilos por encima de la salida así es ahí está él preparándose mentalmente bueno suben el peso en la barra un kilo más ahora sí seguro decidido B-Jones Doc May se pasó cuando vean la repetición mire había una confianza no logró trancar el atleta norteamericano vamos a ver mejor wow ya su entrenador había brincado de de júbilo loco repitiendo el movimiento alzando sus hombros indicando santa cotes pasa acá en nuestra cabina de transmisión saludo para ella máxima también forma parte de ese del gran tindón que tiene la federación dominicana de levantamiento de pesas 1 con 30 para la tercera salida de B-Jones el norteamericano prevenido para Nathan Dan Ronald de la representación de los Estados Unidos con ciento no con ciento cincuenta y cinco sí de ciento cuarenta y seis vamos a pasar automáticamente a ciento cincuenta y cinco kilogramos sí la barra va a aumentar de peso muy rápido también está por aquí cerca de nuestra cabina de de transmisión la atleta Jafreisi Silvestre quien obtuvo medalla de bronce en los pasados Juegos Panamericanos de Lima Perú bueno acomoda la barra en el centro de la plataforma ahí está ahora sí logra estabilizar el peso y vamos a observar la reiteración cuando con la otra cuando los entrenadores dicen ahí está observen la espalda recta fácil mire ahí está mire como Perú Dimas abre los brazos como hace rato debiste de haberlo hecho el saludo para el público la dedicatoria en la ejecución del movimiento y ahora sí hay rotación bueno ya comienza los movimientos ya Estados Unidos solicita más peso y cae bueno llaman a Serafín Veli y este atleta en el abierto internacional VI es medalla de plata con un arranque de 160 kilogramos se ubica en el Ibero americano en el championship en el 2019 con medalla de plata con 166 en el arranque ahí lo tenemos la ejecución excelente para Serafín Veli representante de Brasil tenemos la reiteración excelente desde este ángulo muy bueno hacia Alon el tranque Nathan Daron de los Estados Unidos con 156 kilogramos en su primer intento también Serafín Veli tome la primera posición segunda para Pete Jones de los Estados Unidos tercero para Joaquin Jones de Argentina buena la alzada para Daron ahí pueden observar ustedes qué técnica exhibe el estadounidense en su salida en la modalidad del arranque miren qué entrada un desplazamiento perfecto y hay una recuperación cien por ciento perfecta también hay hubo un cambio entre Brasil Brasil solicitó 158 bueno Estados Unidos pide mayor peso también y sabemos que vamos a ver lo llevan a 160 tampoco va a salir bueno Brasil solicita o agota su último cambio entonces recae sobre Brasil con Marco Gregorio con 160 kilos y ahí y ahí están los colocadores de disco colocando 160 kilos para el primer intento de Marco Gregorio de Brasil aún no vemos el movimiento no no lo van a sacar van a solicitar mayor peso prevenido está Serafín Belli ahora cambia para para quién 260 kilos para Serafín de Brasil en su segundo intento quien salió con 155 en su primer intento y fueron válidos ahora regresa 5 con 5 kilos más a intentar mejorar su marca en este campeonato Panamericano de mayores defesas Santo Domingo 2020 tiene un bronce en el Panamerican Championship en el 2018 este atleta con un arranque de 162 vaya su segunda su segundo arranque con 160 que tiene la repetición no logra el tranque necesario aquí se ve mejor si este ángulo es perfecto para nosotros ahí está mire la entrada pero wow se debocó un poquito o sea cae bien pero no pudo alzar sintió que se le bajaba el peso bueno el atleta Nathan solicitó un kilo para obligar a Serafín a volver a repetir pero al parecer van a subir también a si lo subieron también de esta manera obligan a Nathan de Estados Unidos o bueno hacen un cambio de nuevo bueno recae otra vez sobre Serafín los 161 kilos para venir a intentar su tercer y último intento el entrenador de Brasil trató de hacer este movimiento para darle tiempo a su recuperación ya en la plataforma ya en la 4x4 para su tercera salida en el arranque en la división de los 96 kilogramos ahí lo tenemos Serafín Belli no se despide no logra su alzada con 155 kilogramos ahí están solicitando a los colocadores 162 kilogramos la barra también vemos como el personal técnico está condicionando la plataforma y ahora sí todo listo con 162 para el primer intento de Marco Gregorio de Brasil bueno quien tiene en su récord medalla de oro en la división de los 96 kilogramos en el Open International VI con 168 en el arranque en el Grand Prix Odesur del 2019 un cuarto lugar con 167 y en el World Championship del 2019 puesto número 22 con 160 también en el arranque ahí está excelente la ejecución para representante de Brasil Marcos Gregorio muy fácil se vio el movimiento y todos lo pueden observar ahí en su monitor la repetición de Marcos Gregorio de Brasil y ahí está Neiting con 162 para su segundo intento en la modalidad del arranque quien su primer intento fue con 156 kilos ahora regresa con 162 bueno 162 tratando de mejorar la marca el representante de los Estados Unidos su mejor ubicación ha sido en el en el abierto internacional de Las Vegas con 150 kilogramos excelente el trabajo del representante de los Estados Unidos colocando una mejor marca personal mire ha mejorado su técnica porque lo lo que más se aproxima en lo que ha tenido el en los Juegos Panamérica él tenía una un arranque de 160 kilogramos y estoy observando de que aquí ha dejado ya dos kilos por encima en cuanto a este campeonato Panamericano de mayores cuando tenemos en este momento al representante de Brasil Marco Gregorio pide mayor peso nos vamos para el representante de Venezuela Keidomar Vallenilla que me imagino que van a solicitar más peso para Keidomar en efecto va a haber rotación vamos a ver en cuanto ya nos metemos en la disputa de la ubicación de las medallas en el arranque 168 llevan al venezolano Keidomar Vallenilla la rotación para Marco Gregorio de Brasil Natan de Estados Unidos ahora con 165 obligan ahora el de Brasil con 167 a Marco Gregorio el entrenador ahí muy cerca le va a subir un kilo creo 168 chau 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 tiene medalla de plata el norteamericano en los en el championship de junior en el 2015 ha venido labrando y escalando posiciones muy bien la presentación para cerrar con una marca un registro de 167 kilogramos mejorando la marca que tenía sobre 167 kilos por encima del registro anterior bueno viene el de Brasil Marco Tulio Gregorio Machado en su segunda salida con 168 para igualar el registro que tiene en el abierto internacional y le quedaría un intento hasta el momento ese es el tope el techo que tiene este atleta de Brasil en el arranque estaban hechos mire 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 cuando se levanta exacto bueno así son las cosas falta por salir Santavi de Canadá Rivas de Colombia y Vallenilla de Venezuela transcurre el tiempo para Marco Gregorio de Brasil la última salida con 168 kilogramos la tabla de posiciones está de la siguiente manera de Estados Unidos en el primer lugar con 167 ya culminó segundo lugar para el de Brasil que le falta un movimiento con 162 y el tercer puesto por el momento es para Serafim Belli con 155 bueno ahí está tratando de asegurar la ejecución del movimiento la concentración menos de 25 falla el de Brasil en total queda el atleta con 162 kilogramos en arranque bueno viene queidomar Vallenilla de Venezuela con 160 kilogramos la concentración en el Memorial Internacional Manuel Suárez obtuvo la medalla de plata este atleta de Venezuela con 169 kilogramos aquí 170 va con un kilo por encima de la marca registrada en el 2020 concentración para Venezuela la alzada muy buena y ahí va se apodera del primer lugar queidomar Vallenilla prevenido por Bogdi Santaví de Canadá bueno van a solicitar más peso ha solicitado tres kilogramos por encima se mantiene el peso para él van a ver va a haber cambio van a subir le van a subir y van a obligar al canadiense a salir 175 exactamente bueno ahí viene Santaví con 175 kilogramos él estuvo en el World Cup en Roma y realizó una extraordinaria presentación medalla de plata con 175 kilogramos esta es su salida la última la última marca y la mejor fue en los juegos Panamérica bueno consigue la alzada el arranque con 175 kilogramos para apoderarse de el primer lugar nos vamos ahora con Queidomar Vallenilla no está solicitando no Jonathan Rivas de Colombia mire medalla de oro primer lugar en el Grand Prix Odesur en el 2019 con 180 kilogramos finalizó el arranque en el World Championship quedó cuarto con 179 en el Pan American en los juegos uno puesto número uno medalla de oro con 175 extraordinaria la técnica de Jonathan Rivas para la el arranque con 175 ahí tenemos la repetición bueno mejor imposible el cierre de esta cuarta jornada nos vamos con Queidomar Vallenilla segunda salida 175 kilogramos está momentáneamente en la tercera posición primero para Canadá Santavi segundo para Jonathan Rivas de Colombia tercero para el venezolano que tienen ustedes en este momento en pantalla estamos en el campeonato panamericano de mayores de levantamiento de pesas desde el Parque del Este Santo Domingo República Dominicana Uy se le fueron no hay levantamiento no logra trancar el representante de Venezuela esperábamos la repetición se transcurre el tiempo para Queidomar Vallenilla con estos 175 kilogramos prevenido está Santavi de Canadá con 176 kilogramos con el mismo peso está Jonathan Rivas de Colombia pero eso es estrategia o sea no 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 quieren apresurarse esperan el turno recuerden que ellos tienen 30 segundos para realizar el cambio del movimiento y por eso mire el canadiense ha subido a 181 ahora 176 tiene Jonathan Rivas vamos a ver cuando tenemos a Queidomar Vallenilla de Venezuela en su última presentación última salida en el arranque la salida fue buena con 170 falló la segunda con 175 viene a repetir el peso en su tercera presentación lo pelea Vallenilla de Venezuela de abajo decisión dividida pero es buena bueno el punto honor el coraje de Queidomar Vallenilla bueno y observando está con el mismo peso de salida en el envión 2-0-5 con el colombiano ahí está Jonathan Rivas de Colombia segunda salida 5 kilogramos por encima se presentó con 175 concentrado ahí está la alzada excelente la ejecución una radiografía de lo que fue el primer movimiento ahí lo tenemos mire sin moverse del sitio la cargada el alón primer lugar para él para Jonathan Rivas segundo lugar para este caballero que va a realizar su segunda su segundo movimiento eso lo sabremos lo sabremos en un instante sí señoras Santavi Santavi tiene el nuevo récord Santavi tiene el nuevo récord por eso el beso no Colombia igualó el récord pero Santavi lo bateó eso fue lo que pasó mire la segunda salida fue con 180 bueno ahora para Jonathan Rivas viene a romper el récord que acaba de colocar o implantar Santavi con 182 con su tercera presentación Jonathan Rivas 182 ha mejorado momentáneamente su snap o arranque en un kilogramo viene viene tras el récord continental en la categoría senior no puede no lo logra finaliza con 180 el aplauso del público para este gran exponente del halterofilia representante de Colombia bueno 182 ahora para Santavi van a subir de peso van a solicitar mayor peso 184 184 lo que si le podemos manifestar fue que o es que Santavi ha mejorado su marca personal la tenía en el World Cup de Roma del 2020 con 175 ahora está implantando un registro en su marca personal con 181 lo que nos indica de que son 6 kilogramos por encima de ese campeonato en Roma ahí está el representante de Canadá tratando de romper su propia marca acá en estos campeonatos panamericanos no se queda el arranque queda de la siguiente manera medalla de oro para Canadá con Santavi 181 kilogramos medalla de plata para Jonathan Rivas de Colombia y el bronce para Keidomar Vallenilla de la representación de Venezuela voy al máster ya regreso con el envión en esta división de los 96 kilogramos Chau Gracias por ver el video. 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 Es una forma de difundir nuestra actividad explicando de forma corta y simple aspectos generales del levantamiento de pesos. Son cinco módulos. El primero. Primero, informaciones generales, origen de historia, fechas importantes, organismos reguladores. El segundo, cómo se compite. Desarrollo de la competencia, el arranque, el envío. Tres, arbitraje, roles de los diferentes oficiales técnicos, movimientos incorrectos. Cuatro, técnica y entrenamiento. Importancia de la técnica, idea general del entrenamiento. Cinco, otros antecedentes. Participantes, colores de los discos, mitos y realidades, etc. En cada una de las secciones va un video motivacional, los textos correspondientes, enlaces de interés para quienes se interesen en profundizar los temas y un cuestionario de 10 preguntas. Completando 50 preguntas para todo el curso. Este curso se presenta en español e inglés y es absolutamente gratis. El tercer tópico es el examen para los oficiales técnicos. Se desarrolló el examen oficial de IWF en formato web para que los oficiales técnicos puedan desarrollarlo desde cualquier sitio y se pueda exigir al futuro repetirlo con cierta periodicidad. Para eso se agregaron 20 preguntas, lo que permite tener un banco de 120, de las cuales se escoge aleatoriamente 100, de manera que cada vez cambian las preguntas y su orden. También cambia el orden de la respuesta correcta. De esta manera no se puede copiar. En este momento es una herramienta de entrenamiento, pero creemos que al futuro servirá para exigir a los oficiales técnicos mantener más actualizados sus conocimientos del reglamento. Finalmente, los invitamos a participar de este sitio web de e-learning, de manera que puedan mejorar su conocimiento y a su vez mejorar el conocimiento general de toda nuestra familia pacífica respecto de los temas que están disponibles. Así que quedan invitados, no solamente a participar, sino que también a enviar comentarios y propuestas que son de mucho interés para nosotros. Muchas gracias. ¡Bienvenidos a The True Active Challenge! El reto que pone a prueba los valores del juego limpio. Hoy, Daniel de 15 años, se espera haga un recorrido formidable. Daniel es un gimnasta con gran agilidad. Comienza atravesando el primer obstáculo sin problema. Daniel es un chico veloz y así lo demuestra. Ya se encuentra en el tercer obstáculo, donde tendrá que saltar en el momento indicado para llegar hasta el otro lado. Daniel se aproxima a la orilla, da un gran salto y se queda corto. ¡Calla el agua! Ana, de 15 años, jugadora de básquetbol. Es nuestra siguiente competidora. Es una chica con habilidades sorprendentes. Y así lo está demostrando al atravesar los primeros obstáculos sin dificultad. Ha llegado al desafiante tercer obstáculo. ¡Y de un espectacular salto logra cruzar! Ana es sin duda una gran atleta con cualidades asombrosas. Ha llegado al último desafío con una gran confianza. Corre rápidamente hacia el muro y de un salto llega a la parte superior. Llegó el momento decisivo. Tendrá que trepar para llegar a la cima. Sube rápidamente, pero debe enfrentarse a sí misma y a la verdad. La pantalla muestra algo raro. Sus tenis están modificados para tener ventaja. ¡Hizo trampa! Por lo que queda descalificada. Ana quiso engañar al público, pero terminó defraudándose a sí misma. Y no logró pasar la prueba del juego limpio. ¡DC al juego limpio! Tendrá que ir a la cima. Tendrá que ir a la cima. Bueno, ya han hecho el llamado. Trascurre el tiempo para el representante de Jamaica. Me debe una. Treinta. Para la ejecución del movimiento. La cargada para James Daly. Bueno, bien la presentación para el representante de Jamaica. Hace falta un poco más de trabajo con este atleta porque tiene la fisionomía. O sea, se le ve, ¿no? Bueno, y aquí va por el mismo camino. Aquí va por el mismo camino el atleta de Jamaica, James Daly, que le van a subir el peso. Y hablando del progreso, permítame indicarle de que toda la información del Campeonato Panamericano de Mayores de Levantamiento de Pesas que está organizado por la Federación Panamericana. O la Federación Dominicana de esta disciplina es dirigido por el licenciado William Ozuna. En esta edición número 29 de... En memoria del profesor Nelly Manuel Doñez. Un hombre que dio mucho por el deporte dominicano. Se lo dijo en vida. Y aún se le sigue rindiendo ese tributo. Un hombre incansable en el deporte dominicano. Trascurre el tiempo para James Daly. Solicita más peso. Cinco kilogramos. Y el llamado es para el representante dominicano, Félix Bisla. Quien está solicitando también más peso. Bueno, tiene la medalla de oro, Moreno. 137 para el representante de República Dominicana. Daly ahora con 135. El llamado es para él. Ahí se aproxima ya. Con 42 segundos para la ejecución del movimiento. Mañana estaremos llevándole a partir de las 10 de la mañana. Los 81 kilogramos en la rama femenina. Buena la alzada. Para él, los 102 kilogramos en la rama masculina a las 12 y 30. Y a las 3 de la tarde, según el cronograma, iniciará los 87 kilogramos en la rama femenina. Las 3 jornadas del día de mañana, o sea que estaremos finalizando cerca de las 5, 5 y 30 de la tarde, la transmisión. Para luego trasladarnos al sábado, a las 10 de la mañana, a las 12 y 30 estaría comenzando, bueno, a las 10 de la mañana con más 109 kilogramos en la rama masculina. Y estaríamos finalizando con más 87 kilogramos en la parte femenina. Esa será la actividad. Mañana compite Crismari Santana. Muy fácil, ¿no? Muy fácil, ¿no? Comodísimo el yer. Hay que trabajar un poquito más la técnica con este atleta. Ahí teníamos al representante de República Dominicana, Félix Vizla. Bueno, modifican el peso de James Daly a 140. 130. 138. No, este es el automático. Le van a subir el peso. No creo que Moreno Martínez saque. No, ahí está. Modificando el peso para el representante dominicano. Forzando al representante de Jamaica a hacer su salida. Sí, ya no le quedan más cambios tampoco. Ya realizó los dos. Hasta el momento tiene una efectividad de 80%. El representante de Jamaica. Buena la cargada para él. Vamos a ver el yer. Corto. Muy bien. Y se va de 6'6. Deja su marca con 140. James Daly. Ahí está la reiteración. Corto el desplazamiento. Y nos vamos ahora con el representante de República Dominicana, Félix Vizla. Con 141 kilogramos. Vamos. 4 kilos por encima de su primera salida. Ahí está. Sí, señores. Sí, señores. 141. Enloquece al público acá en el pabellón, doctor José Joaquín Pueyo en Santo Domingo. Esa está. Coro. 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 Mantiene la rotación al mismo atleta. Agota su último cambio. Le sube el peso a Cuanto. Aún no se realiza el cambio en la pizarra. Transcurre el tiempo. El llamado lo indica Félix Disla. Bueno, lo sacan con 144 definitivamente. Para 7 en total. 7 kilogramos en total. No logra la alzada. El aplauso para Félix Disla. Observen. Miren cómo es la nobleza. Espere que empiece a tener más roce. Este joven Félix Disla. Nos vamos ahora para dónde? Para Panamá. 152 en la barra. Y el llamado es para Milcar Araujo. El llamado es para Milcar Araujo. Bueno, quedó noveno en el arranque con 127 kilogramos. El representante de Panamá, buena la cargada. Asegurando para el Yer, muy bien el empuje. Movimiento válido para el atleta Amílcar Araujo. Asegurando para el atleta Amílcar Araujo. Asegurando para el atleta Amílcar Araujo. Bueno, hay modificación para el representante Junior Donix de Guatemala. Están solicitando mayor peso. 160. El representante. El representante. Eseguntencia. La crema del archivo en el Adamес. ¿Val ez? Bueno, se prepara, ahí lo tenemos, al de Guatemala. Fue décimo en el arranque, Junior Donis. Buena la cargada para el atleta de Guatemala. Mejor el Yer. Lo autorizan a la bajada. Movimiento válido para él. Lo autorizan a la bajada. Movimiento válido para él. Movimiento válido para él. ¡Gracias! Bueno, transcurre el tiempo para Amílcar Araujo, prevenido Joaquín Jones, de Argentina, quien estará realizando la primera salida con 165 kilogramos en esta división de los 96. En la rama masculina. Muchísimas gracias a todas esas personas que se han comunicado, que han dejado su mensaje en nuestra página de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas. Comprometidos para seguir dando ese apoyo a la disciplina y en esta oportunidad con el Campeonato Panamericano de Mayores de Levantamiento de Pesas y llevarles un poco de lo que se está haciendo en este país el trabajo. Gente hospitalaria, gente cordial. Sin desesperación, el de Panamá. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! Estaba preparando el gatillo, mire. Y se le resbala, se le cae. Miren, bajó cuando quiso darle el impulso para el Jair. Se resbala la barra. Por eso es que la gran mayoría de los atletas se echan magnesio en el cuello. Bueno, en el arranque fueron, las dos primeras salidas fueron buenas. En el último intento falló. Aquí lleva la primera alzada. Buena para él, con los 165 kilogramos. ¡Oh! Se lamenta Junior Donis. Dos minutos va a tener. Y la muñequera que sigue siendo protagonista, ¿no? Dos veces, sí. Bueno, son cosas permisivas que ahora se están permitiendo. Antes no se permitía este tipo de adornos, para llamarlo de alguna manera. Todo ha ido evolucionando. El querido Ramón Rosario. Un minuto exactamente a Junior Donis de Guatemala para venir a realizar lo que es su tercer intento con 165 kilos. En esta modalidad del Clean and Jair. Menos pedido más peso. Dos kilos por encima. Va a salir con 167. Falló a los 165. Se va a sentir más cómodo. Va a tratar de romper la cábala. El de Guatemala. Ahí está. Le sigue dando problema el brazo derecho. Ustedes van a poder observar aquí en la repetición del movimiento. Que le sigue dando problema el brazo derecho en la entrada. Le faltó poco. Ah, y le faltó recoger el desplazamiento. ¿Nos vamos con quién? Con Joaquín Jones. 170 kilogramos. 170 kilogramos. Su primer intento. Su primera salida. Octavo en el arranque. Octavo en el arranque. Octavo en elanchер. ¡Aون! Eileen. Despen. Colocin. Campeón. Mi. Indicaporte. Set. Cubre. Bueno, y la venia para el público. Dedica el movimiento. Bueno, prevenido el norteamericano Vions con 180 kilogramos. 1.40. Bueno, regresa en el reloj a los dos minutos. El presidente se acerca a la mesa, hace una corrección y retrocede el tiempo. El presidente se acerca a la mesa, hace una corrección y retrocede el tiempo. Bueno, se prepara el representante de Argentina para su segunda salida. La cargada. Para Joaquín. Ahí está pendiente todo el país de Argentina. Bueno, el desplazamiento largo. Y la presentación de los 175 kilogramos se apodera de ese peso. Ahí tenemos la reiteración. Bueno, el ángulo que tienen los entrenadores siempre inclinan en la cabeza, o bien sea para la derecha o para la izquierda, ¿no? Lo hace particular. No, tiene 176. Sabemos que no lo van a sacar con ese peso. Lo van a llevar a 180. Oh, me quedé corto, 181. Forzando la salida del norteamericano. Quien fue séptimo en el arranque. Falló su segundo intento con 146. El atleta sale con bastante tiempo. Ahí está. Realiza los movimientos. Se enreda un poco. Un paso hacia atrás. Acomoda el peso. ¡Oh! Le faltó fuerza ayer. Ahí tenemos la repetición. Bueno, mire, habilidoso. Bueno, el entrenador de los Estados Unidos ha subido un kilogramo más. Pensé que la rotación iba a recaer con Joaquín Jones. Pero... Exacto. Se coloca uno por encima. Un kilogramo. Hay confianza en el atleta que tienen ustedes en este momento en pantalla que representa a los Estados Unidos. Ahí tienen el tiempo que les resta para la realización del movimiento. Bueno, el aplauso. Animando... A Jones. Ahora el paso es adelante. Acomoda el peso sobre sus hombros. Y ahora sí lo consigue. ¡Oh! Fálido. Bueno, observa el gesto del entrenador. Bueno, no se pudo apreciar, pero le decía... Corregiste la espalda, hiciste el movimiento. Cuento. Nos vamos con... ¿Quién? Con Joaquín de Argentina. 181 kilogramos para el cierre de él. Que está momentáneamente en el segundo lugar. Con 175 kilogramos. Primero para Estados Unidos. tercero para Guatemala le cuesta un poco pero hace la cargada buena arriba el yer mire mire la comodidad del desplazamiento que tiene el atleta le permite estabilizar mire largo un paso adelante acomoda el peso lo presenta y es válido para el bueno finaliza el atleta con 181 kilogramos recordar de que quedó octavo en el arranque bueno viene Serafín Beli de Brasil y hablamos de que su mejor registro en el Klinger es de 200 en el 2018 y en el abierto internacional Riay tiene 192 kilogramos finalizó con un total de 352 la mejor marca han sido 365 no logra la alzada quedó engatillado quedó engatillado bueno bueno declina el segundo y tercero no va más de repente una mala forzada se sintió se sintió mal bueno nos vamos nos vamos con el último movimiento del representante de los Estados Unidos Jones en el envión quien tiene por ahora 181 kilogramos que viene mucho mejor para el estadounidense John que se apodera de la primera posición y acumula 333 en el total bueno quien viene el llamado es para Marco Gregorio bueno este señor tiene 200 en el envión su mejor marca en el Open Internacional y en un total de 368 y en el Grand Prix Odesur en el 2019 de la IWF finalizó con 200 para 367 buena la cargada para Marco Gregorio de Brasil presenta le conceden movimiento válido para él observen después de ayer se reda un poco con el la recogida de la desplazada pero finalmente sin descuidar el tranque y nos vamos para dónde para Canadá ah no para Estados Unidos aún no se realiza el cambio ahora sí ahora sí el llamado para Naktan Darrell de los Estados Unidos primer intento con 193 mire tiene su mejor marca en envión 200 kilogramos en el abierto internacional de las vegas en el 2019 vamos a ver el bien desplazamiento largo muy rápido la cargada 12 movimientos para que finalice bueno ahí está calentando Santavi de Canadá Rivas de Colombia solicita más peso al representante de los de los Estados Unidos bueno vamos a ver cuánto duran los discos verdes esos ahí no creo que duren mucho 197 kilogramos de Brasil aquí ¿Adiós? 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 Bueno, aquí es donde hay que apretar bien ese collarín, viene Brasil, Marco Gregorio, 200 kilogramos, el récord 213, 10 kilos por encima de su primera salida. Concentración del atleta, animándose, así mismo es, trabajando con el reloj, nueve segundos. ¡Acomoda! ¡Vamos a ver el yerla! ¡Sí, señor! ¡Ahí están! Hecho para Marco Gregorio, igualando su marca, reitero, del Open Internacional y también del Grand Prix Ode Sur del 2019, cuando tenemos la repetición. 200 kilos, están escuchando, 200 kilos. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver el empuje, muy fácil hace la cargada. ¡Uy, bien! ¡Gracias! 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 Bueno, forzaron, bueno, forzaron, no. Marco Gregorio solicitó 202. ¡Gracias! ¡Gracias! Va a ver el cambio, van a obligar a salir a Santavi con 202, que va a asegurar su salida. Y de ahí en adelante empieza el juego. Le queda un movimiento a Natein, de los Estados Unidos, que ha solicitado 202. Le queda un movimiento a Marco Gregorio, que tiene 202 también. Y luego vendría Jonathan Rivas, de Colombia, y Keidomar Vallenilla, que tiene ambos 205. Vamos a ver cómo le va al representante de Canadá en su primera salida. Bueno, le va bien. Bueno, el levantamiento para el atleta de Canadá. Ahí está la cargada. ¿Con quién nos vamos? Con Brasil, Marcos Gregorio. ¿Saldrá o no saldrá? ¿Saldrá o no saldrá? Sí, lo van a sacar. Ahí está la rotación ahora para Natein. De los Estados Unidos, a 205. Bueno, se queda Marco Gregorio con ese peso. ¡Todo. ¿Saldrá o no saldrá? Bueno, no saldrá. Están tomando sentado en los 103. Todo. Pero este es automático. Sabemos que va a dar el cambio. Ahí está. Ya llegó. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Como usted dijo, le corresponde a Marco Gregorio, de Brasil. quedó quinto en el arranque el atleta que ustedes tienen en este momento en pantalla se sigue dando ánimo Marco Gregorio ya tiene su marca ahora quiere mejorarla colocarle tres kilos por encima bueno completa la primera parte vamos a ver el yer no logra la alzada bueno igual a su marca personal y finaliza con tres sesenta y dos en el total se va los discos verdes ingresan los amarillos que tienen cinco kilitos más nada menos los rojos veinticinco la barra veinte dos punto cinco cada collarín bueno viene el representante jonathan rivas jonathan dos trece su marca en el gran prix de odesur asegurando colombia su salida parado vamos a ver el yer le faltó el tranque queidomar ballenilla de venezuela su primer intento bueno pide tres kilos de más queidomar ballenilla mary queidomar ballenilla también tiene su marca en el memorial manuel suárez con doscientos kilogramos en el envión ha subido ocho kilos su mejor registro ha sido en los juegos panamericanos con dos cero cinco bueno bueno 19 le queda una salida dos cero cinco pero creo que le ha solicitado más peso observaba la entrenadora ahí en la mesa para santavi va a pedir mayor peso también el representante de canadá dos ocho bueno viene el representante de los estados unidos se le agotaron si ya definitivamente ya ha mejorado su marca el representante de los estados unidos la cargada muy bien vamos a ver el saque dos cero siete dos cero siete coloca su marca en doscientos siete ahí tienen la reiteración la alegría que no se hace esperar por parte de los directores y entrenadores mire tenía tres cincuenta y dos tres cincuenta y cinco quedó con tres setenta y cuatro el norteamericano nos vamos con el de canadá su mejor marca dos diez bueno el movimiento pero está por debajo de su marca personal que la hizo en el world champion en el dos mil diecinueve en este evento él quedó con trescientos ochenta aún no sale que idomar ballenilla ha solicitado dos diez para su salida se la está jugando el venezolano que hizo un extraordinario esfuerzo para conseguir los ciento setenta y cinco kilogramos y esa medalla de bronce buscando el total venezuela en esta competencia dos ocho para jonathan rivas bueno nos quedamos con ellos dos colombia y venezuela ah le queda uno a canadá exacto ahora sí fue más fácil con dos dos cero ocho fue más fácil con dos cero ocho que ese dos cero cinco para jonathan rivas ahí está prevenido que idomar ballenilla representante de venezuela osvaldo toniel están ahí sacando al atleta de venezuela acomodan el peso en la plataforma ahora sí se viene que idomar ballenilla para su primer intento en la división de los noventa y seis kilogramos primero está santavi de canadá segundo lugar para jonathan rivas aún no hay marca no hay registro del venezolano que idomar ballenilla 30 segundos la cargada no puede que idomar observen a punto de perder en este movimiento el peso hay como demasiada ansiedad bueno dos minutos para la recuperación ¿sí? compañero 210 kilos lo que nosotros apreciamos ahora mismo son cosas que pocas veces uno ha podido ver en el levantamiento de pesa como se fue hacia atrás se acomodó de nuevo en la cuclilla y después que se recuperó aseguró el movimiento y se paró bueno ya van a sacar a que idomar ballenilla ahí está el venezolano su segunda salida le queda uno al canadiense una salida al representante de Colombia por Canadá Santavi por Colombia Rivas la concentración ha fallado 210 repite el movimiento tiene bronce no no logra ser efectiva la cargada se calla la gradería preocupación por parte de la delegación de Venezuela mire bueno ahora hay más presión ahí está los entrenadores Otoniel dándole la indicación el profesor Osvaldo 1'36 para realizar su última salida su último intento por eso por lo general uno dice que es mejor asegurar la primera salida porque a veces es más fácil jugar hay menos presión en cuanto al atleta ahí está bueno se aproxima a la plataforma con el cierre de su presentación a Keidomar Vallenilla por Venezuela en la división de los 96 kilogramos a la expectativa lo que va a pasar Santavi de Canadá y Jonathan Rivas de Colombia 16 segundos para ejecutar el movimiento ahí está buena la cargada para el venezolano ¡ah! se elimina el atleta de Venezuela el descontento el aplauso nos vamos ahora la rotación la rotación nos presenta a Jonathan Rivas cuando tienen ustedes la reiteración no logra trancar el venezolano y se le escapa la posibilidad nos vamos ahora con Jonathan Rivas falla el primero con 2.05 el segundo con 2.08 y ahora viene para el tercer movimiento con 2.13 momentáneamente está en el segundo lugar bueno si hace este movimiento estaría igualando el récord Jonathan Rivas de Colombia la cargada es buena para él para Rivas ¡uy bien! ¡extraordinario! magistral iguala el récord Jonathan Rivas y ahora viene a tratar de romper esa marca mire con un puff Santavi mire Santavi viene a buscar implantar el récord con un kilogramo por encima muy bonita competencia de cierre de esta cuarta jornada de los campeonatos panamericanos de levantamiento de pesas que organiza la federación de esta disciplina acá en República Dominicana que dirige el licenciado William Ozuna dedicado en su vigésima novena edición al profesor Nelly Manuel Doñé ya en las postrimerías nos restan 30 segundos bueno definitivamente declina declina y el resumen para ir al máster y venir con la premiación la medalla de oro para Jonathan Riva con 233 medalla de plata para Santavis y medalla de bronce para Nating de los Estados Unidos y en el total medalla de oro para Jonathan Riva con un presidente Juan Miguel y el resumen ¡Gracias! 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 La de una hermandad panamericana que vaya por todo Que no conozca barreras Y que asuma el poder de la diferencia Porque ser distintos nos hace únicos A cambiar el mundo Y vamos a hacerlo ya Vamos a marcar la historia Y vamos a hacerlo aquí Vamos a ser grandes Y lo vamos a hacer hoy Vamos a darlo todo Y todo será por vos Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Keidomar Vallenilla de Venezuela. Medalla de bronce en el arranque. Imposición de la medalla. Jonathan Rivas, medalla de plata. Con 180 kilogramos. Bueno, y el primer lugar y medalla de oro, Valdi Santavi, de Canadá, con 181 kilogramos. Nos vamos al envión. Tercer lugar para USA. Nathan Daron, con 207. Medalla de plata para Valdi Santavi, de Canadá. Y la medalla de oro para el representante de Colombia, Jonathan Rivas. Procedemos a premiar el total. Tercer lugar y medalla de bronce para USA. Nathan Daron, con 304. Corrijo, 374. Medalla de plata para Canadá. Valdi Santavi, con 389. Y el ganador y medalla de oro de esta división de los 96 kilogramos, Jonathan Rivas, de Colombia, con 393. Escucharemos las gloriosas notas del himno nacional de la República de Colombia. Ia con la para. Y el ganador y la congreso. También, con 403. Hoy día. Hoy día. Bien, señores y señores, y de esta manera le colocamos punto final a la transmisión cuarto día de competencia. Mañana estaremos iniciando en punto de las 10 con la división de los 81 kilogramos en la rama femenina. En nombre de todo el equipo que estuvo laburando en esta vigésima novena edición de los campeonatos panamericanos de levantamiento de pesas, les decimos será hasta mañana, si Dios no lo permite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!